En la localidad de Carboneras, el Ayuntamiento del municipio creará un centro de interpretación de la cultura de los molinos. Es un proyecto que cuenta con una inversión de 100.000 euros. Lo que se pretende con este plan es poner en valor la historia vinculada a cada molino y poner al alcance de todos la información de la actividad tradicional del cereal. Este es uno de los proyectos aprobados por el Grupo de Desarrollo Rural Levante Almeriense, junto con más de 30 proyectos, tanto públicos como privados, y que implanta la creación de más de 60 puestos de trabajo.